Bueno, buenos días Isabel. Buenos días Luz. Bienvenida a Madrid. Gracias. Este libro se titula Más allá del invierno y es más que un título, es una metáfora, es una cita de Albert Camus. La cita de Camus que me inspiró el libro es En medio del invierno descubrí que tengo adentro un verano invencible. Y eso me puso a pensar que todos tenemos un verano invencible adentro y cuando parece que estamos sumidos en el invierno si le damos la oportunidad, el verano se manifiesta. ¿Es distinta el desamor y el enamoramiento a una edad más avanzada? Yo creo que el amor se puede dar a cualquier edad pero a medida que pasan los años uno tiene más carga y se va cerrando y tiene más desconfianza y tiene miedo de sufrir y de correr riesgos. Y no hay amor posible si no estás dispuesto a correr el riesgo. Yo tengo 75 y he descubierto el amor ahora por tercera vez en mi vida. Cuando me separé de Willy hace dos años atrás pensé, bueno, ya el resto de mi vida voy a estar sola pero ya ves que no. Pero parece que eso solo pasa en las películas. ¿Cómo pasa en la realidad? No pasa solamente en las películas lo del amor. El amor pasa en cualquier momento. A veces por casualidad, otras veces porque la gente lo busca. Y yo creo que hay una cosa como de destino también. Mira lo que me pasó a mí. Después de haberme separado de Willy, estaba viviendo en una casa chiquita con mi perro, una vida que había decidido fuera muy privada, una vida de trabajo. Y un señor en Nueva York, yo vivo en California, al otro lado del continente, iba manejando su auto a Boston y me escuchó por la radio. Y mandó un mensaje a mi oficina. Y durante cinco meses este hombre mandó un mensaje todas las mañanas, un mensaje de buenos días, y todas las noches un mensaje de buenas noches. Hasta que en octubre decidí, bueno, ya que voy a ir a Nueva York, vamos a conocerlo. Y se armó ahí la cosa en cinco minutos. O sea que esas cosas pasan, son milagros que pasan. La inmigración, el movimiento de personas por la fuerza, pues de la guerra, del dolor, de las circunstancias, está muy presente en tu libro. Ha habido grandes cambios, en el fondo sigue siendo lo mismo. ¿Por qué llegan los refugiados de Centroamérica a los Estados Unidos? Porque las circunstancias en sus propios países son terribles. Y esto no se resuelve poniendo un muro, como quiere hacer Trump. Esto se resuelve resolviendo la situación en los lugares de origen. No me produce desesperanza la situación actual en que cerramos las fronteras y lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, porque creo que son circunstancias que cambian. He vivido lo suficiente para ver cómo el péndulo de la historia va y viene. Y la tendencia es hacia más solidaridad, más democracia, más libertad, más educación, más información. ¿Tú crees que Trump es un accidente de la historia? Por supuesto que es un accidente. ¿Cómo no va a ser un accidente? Y no va a durar mucho tampoco. Puede hacer mucho daño, pero no va a destruir lo que hemos avanzado en los últimos 100 años. En tu novela también se evidencia un matriarcado, ese poder de las mujeres, esa solidaridad entre mujeres que además está muy presente en tu obra, en toda ella. Vengo de una larga cadena de mujeres fuertes. Y he trabajado toda mi vida con mujeres y para mujeres. Así que cuando me mencionan el hecho de que en mis libros aparecen estas madres extraordinarias y estos personajes femeninos invencibles, es porque los conozco, no los tengo que inventar. Es muy emocionante la descripción del enamoramiento de Richard. ¿Cómo has fabulado el enamoramiento masculino? Bueno, primero sé observar y escuchar. Y además los hombres y las mujeres no somos tan diferentes. Yo creo que a la hora de enamorarnos, cuando nos enamoramos en serio, se parece mucho al sentimiento. Y en el caso de este libro comencé a escribirlo antes de tener a un enamorado en mi vida, cuando se estaba terminando un amor. Pero era fácil imaginarlo porque he vivido mucho. He vivido tanto que yo creo que ya no me cuesta imaginar nada. ¿Tu capacidad de sorpresa está colmada o todavía está alerta? Yo estoy siempre alerta, siempre estoy abierta al misterio de la vida, a las sorpresas que pasan, a las cosas maravillosas que uno no espera y a las cosas trágicas que uno no desea. Lo peor ya me pasó. Y todo lo que me pase ahora me parece que es soportable. Mira, cuando me separé de Willy, a quien quise mucho, y estuve con él 28 años, la gente me daba como el pésame y me decía, pobrecita, te fijas, esta pobre señora vieja que se va a quedar sola. Yo decía, esto no es ni 10% de lo que me pasó cuando se enfermó Paula y cuando murió Paula. ¿Crees que el feminismo sigue teniendo sentido? Yo empecé con la idea del feminismo cuando era muy joven, era una niña. Y me parecía que era una lucha tan justa y tan razonable que en 10 años íbamos a terminar con el patriarcado. Bueno, no solamente no hemos terminado, sino que ha habido retrocesos. Me alegra mucho que haya una gente joven hoy que se den cuenta de que los privilegios que puedan creer que tienen, los pueden perder, los derechos que tienen los pueden perder en 24 horas. Aparece un personaje como Trump y de repente se puede terminar una serie de derechos adquiridos en los últimos 50 años por las mujeres en los Estados Unidos. Mira, siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar vigilante en esto. Tenemos mucho que perder y mucho que ganar.